Buen día chiquillos, soy el profesor Cristian y el motivo de este vídeo es que juntos podamos desarrollar la guía número 2 que enviamos del módulo de masas y pastas. Recordarles también que el objetivo de aprendizaje es que ustedes puedan elaborar masas y pastas para la obtención de productos de pastelería y repostería básicos. Pues bien, nos vamos con la primera pregunta del cuestionario. Dice, ¿qué es la levadura? La levadura es un organismo vivo que nos ayuda a producir y a generar la fermentación de las harinas. Pregunta número 2, ¿cuál es la diferencia entre la levadura seca y la fresca? La diferencia entre ambas levaduras radica en el formato de cada una de ellas. La seca claramente tiene un menor porcentaje de agua a diferencia de la levadura fresca. Pregunta número 3, ¿cuál es la mejor temperatura para el fermentado de la masa? Recordar que cuando nosotros nos referimos al fermentado de la masa es cuando la levadura comienza a producir todo este fermento que se grafica en el gas carbónico que produce y hace que la masa vaya aumentando su volumen. Producto de estas burbujitas que van quedando de manera interna. Pues bien, la temperatura óptima para poder generar este fermento es entre los 20 y 40 grados celsius. Pregunta número 4, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento de la levadura? Siempre va a ser en refrigeración, en temperaturas que van desde los 0 a los 10 grados celsius, siendo la temperatura óptima los 4 grados celsius. Pregunta número 5, ¿a qué temperatura muere la levadura? La levadura muere a los 55 grados celsius. Ok, para que no nos olvidemos de aquello. Número 4, ¿cuál es la dosificación recomendada de la levadura por kilo de harina? Siempre va a ser en términos generales entre un 20 y un 30 gramos perdón, por kilo de harina. Recordar que esto va a presentar ciertas variaciones dependiendo del tipo de harina que usted utilice. Esos chiquillos. Ya chiquillos, vamos a continuar con la segunda parte del desarrollo de esta guía. Estas preguntas hacen alusión principalmente al uso de la sal y del agua para formar la masa. La pregunta número 1 dice, ¿qué problemas se pueden presentar en el pan por exceso de sal? Pues bien, más allá de que el pan vaya a quedar salado, nos va a dar como resultado una masa mucho más compacta y mucho más pesada. Lo que va a impedir de cierta manera que la levadura forme este gas carbónico que es la fermentación que nosotros buscamos, por lo tanto siempre nos va a dar un pan mucho más bajito porque no va a poder producir el gas y va a ser mucho más pesado. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la dosificación recomendada de la sal para la elaboración del pan? Siempre se recomienda de 2 a 5 gramos de sal por kilo de harina. Yo personalmente prefiero siempre utilizar 2 gramos. Pregunta número 3, ¿en qué momento de la elaboración del pan se recomienda agregar la sal? La sal siempre se recomienda agregarla al final, pero no una vez que nosotros ya hemos terminado de formar la masa porque en ese caso nos va a costar mucho poder incorporarla. Recuerden que las abuelitas cuando hacían pan antiguamente hacían un volcán y en el centro colocaban todos los ingredientes a excepción de la sal que siempre la ponían por el borde de este volcán. Ojo con eso chiquillos. Pregunta número 4, ¿cuáles son las funciones de la sal en la panificación? La sal primero va a controlar la fermentación, va a favorecer la coloración del pan una vez que ya lo estemos horneando, va a controlar que otros microorganismos que no deseamos dentro de nuestra masa, ¿cierto? Se puedan procrear y siempre nos va a ser útil como preservante una vez que ya hemos desarrollado nuestro pan. En la pregunta número 6 dice, ¿cómo afecta o perjudica el exceso de agua en la masa del pan? Tenemos que tener claro que a mayor porcentaje de agua se van a desarrollar alveolos más grandes e irregulares. Por lo tanto, mientras menos agua va a ser una masa mucho más compacta, mientras más agua va a ser una masa mucho más irregular, ¿cierto? Con todos estos alveolos que se van a producir, ¿ya? Esos chiquillos, espero que estén muy bien. Les mando un afectuoso saludo, ¿cierto? Y un abrazo. Espero verlos prontos. Los extrañamos.